Les decía al compañero que si me quemo los guantes o que la fricción, nunca vas a tener fricción, una mano que es esta, va a ir atrás como soporte o otro freno adicional y esta va a ir bajando, si yo lo suelto te freno en automático, si lo agarro y vuelvo a bajar, entonces cual fricción tienes si nada mas estás agarrando el nudo, si me explico, si lo eras haciendo esto te vas y te quemas, te estás agarrando el nudo, el nudo está así, sube y baja, el nudo de los que os va a dejar, para ascender y para descender ahora bien